Y hablando de la soja, uno de los primeros temas más controvertidos en relación al cáncer, particularmente en relación al cáncer de mama, se observó hace ya un tiempo que en los países asiáticos con mayor consumo de soja, se observaba un menor riesgo de cáncer de mama, una menor incidencia, una menor mortalidad en comparación con países occidentales. Se usó la pregunta a qué se debía y una de las preguntas fue, ¿se da? ¿Debió las sojabonas? Porque se vio que en Estados Unidos el consumo de sojabonas es muy bajo, si lo definiramos, y por el contrario, en los países asiáticos, mucho mayor con el mayor consumo de soja, ¿no? De 30 a 50 miligramos. Sin embargo, se observó, estos son resultados de metanálisis, estudios epidemiológicos, una jefa de sojabonas podría desviar el riesgo de cáncer de mama en las mujeres de países asiáticos, pero no se observó asociación en mujeres de países occidentales. Entonces ahí surgió la hipótesis de que el efecto protector que se observaba, instalado por el consumo de la infancia o la adolescencia, se han tratado de muchísimos mecanismos, no está claro exactamente cuál es, pero se cree que es así. Hablamos entonces de las isoflavonas de la soja, recordemos que tienen una estructura muy similar a los estógenos y que por lo tanto también se ha planteado que pueden tener efectos similares con el riesgo que se implicaría en el cáncer de mama, por ejemplo, ¿sí? Hay cierta evidencia de que habla que tendrían una acción similares de altanoxigenos, se comportarían no siempre como agonistas, sino como moduladores selectivos de receptor de hiprógenos, es decir, que dependiendo del tejido podrían tener una acción agonista, antagónica o un efecto negro. Hay alguna evidencia también hoy en día de que la mama tiene una activación preferencial por el receptor de estrógenos beta, que a diferencia del alfa, que es sobre el cual actúan mayormente los estrógenos, inhibe la proliferación celular y estimula la apoptosis, pero hay una evidencia que está subyendo. Entonces, ¿qué pasa? Vimos que, en cuanto a prevención del riesgo, sería el consumo temprano. Tiene sentido recomendar el consumo de soja para lo que es prevención del cáncer de mama. ¿Qué hacemos con los pacientes que ya tienen cáncer de mama? Causó preocupación ver en estudios en animales un mayor crecimiento de los tumores preexistentes, con la inflamación isoflavona, particularmente de los receptores de estrógenos positivos, pero en estudios en humanos mostraron una asociación entre la ingesta de soja y un menor riesgo de recurrencia y también de mortalidad. Entonces, hoy en día un poco, la postura sería que, quizás, esto es dosis independiente, una ingesta moderada, ¿sí?, como podemos tener cualquiera de nosotros, al menos de que seamos vegetarianos o veganas, resulta segura. Puede haber una interacción con el tamoxigeno, y ahí hay una controversia porque, si bien la mayoría de los estudios han mostrado que interferiría con la acción del tamoxigeno, comenzaban también a surgir algunos estudios que hablaban de que no, de que sea mi interacción. De ninguna manera, entonces, vamos a recomendar los suplementos, ¿sí?, porque estamos hablando de dosis exoflavonas realmente muy importantes, pero un consumo ocasional de soja no sería un problema, teniendo en cuenta algunos aspectos. Que sea orgánica, ¿sí?, eso es un detalle importante, y quizás elegir, si tenemos un consumo mayormente lo fermentado por los efectos beneficiosos que tiene. Con respecto a las semillas de vino, sabemos que tienen alfa-linogénicos, una fuente vegetal de omega 3, y también tienen lignanos, ¿sí?, que tienen una acción estrogénica débil o antientrogénica. Hay unas preguntas que han surgido con respecto al consumo de semillas de vino y particularmente de la gimnasia, es decir, segura su utilización en los pacientes con cáncer de mama, ¿sí?, se ha observado que tienen acción antiproliferativa, inhiben la cortosis y también la angiogénesis, tanto en receptores de estrógenos positivos como negativos. Si interviene con el tamoxifeno, se ha visto que no, aumenta o mantiene la eficacia del tamoxifeno, esto en estudios experimentales y datos de estudios observacionales han mostrado que disminuiría el riesgo de cáncer de mama en la postmenopausia. Entonces, podemos consumirlo o no, una dosis de dos cucharadas, que son 25 gramos de semillas de vino a 50 miligramos de lignanos, no sería ningún inconveniente y nuevamente, al igual que en la soja, no se recomienda el uso de suplementos. Bien, otro tema muy controvertido es los lácteos y su relación con el cáncer, ¿sí?, sabemos que los lácteos tienen determinados componentes que se han relacionado con un mayor riesgo de cáncer, ¿sí?, el IH1, estrógenos, contaminantes que pueden tener de acuerdo un poco a como haya sido tratada la leche y como se haya quedado el animal, y grasas saturadas. Mayor preocupación causó cuando la Escuela de Salud Pública de Harvard recomendó disminuir el consumo de lácteos, no superando las dos porciones por día, y se incluyó a los lácteos dentro de las bebidas a consumir con moderación, y básicamente, porque remarcan que una heredad de ingesta puede aumentar el riesgo de cáncer de próstata y posiblemente también de cáncer de ovario. Si hablamos de, analizamos un poquito el ICF-1, ¿sí?, sabemos que la leche de acuérdida con el receptor puede aumentar la proliferación celular e inhibir la apoptosis, ¿sí?, sabemos que un consumo de leche de vaca puede aumentar en un 10 o un 20% el ICF-1 en sangre, la caserina promueve la absorción, pero tenemos que diferenciar si son vacas que han sido tratadas con la hormona de crecimiento bovina, que en nuestro país está prohibida, en la Unión Europea está prohibida, no así en Estados Unidos, que sí se utiliza, se utiliza para que, obviamente para estimular la producción de leche en las vacas, para que tengan mayor producción y va a ser que esa leche tenga mayores niveles, y mucha de la información que nosotros nos llega es de Estados Unidos, entonces, considerar eso, sabemos que la pasteurización no afecta al ICF-1, pero sí que la fermentación, la producción, el procesamiento de la leche para producir lácteos sí podría inactivarlo como es la fermentación. Esto es un punto a tener en cuenta. ¿Qué dice la evidencia? Por respecto al cáncer de próstata sí, vemos que se lo clasifica en el 2014 como la posibilidad de que aumenta el riesgo de cáncer de próstata del consumo de lácteos, el nivel de evidencia se considera limitado o subjetivo. Hay un meta-análisis posterior en el que también se asoció el consumo de lácteos con un aumento de 3 a 9% del riesgo de cáncer de próstata. Con respecto al cáncer colorectal, tendría un efecto beneficioso, disminuiría el riesgo, con un nivel de evidencia probable. El último informe de cáncer de mama se publicó en el año 2017 y también, acá supongo por ahí es contradictorio a lo que por ahí se pensaba. Se lo clasifica en todos los factores que con un nivel de evidencia limitado o subjetiva, volvían el riesgo de cáncer de mama. En el 2014 se publicó el informe sobre el cáncer de vario, donde se considera que la asociación entre el consumo de lácteos y el cáncer de vario no existiría limitada. Un factor que tenemos que tener en cuenta es cómo están alimentadas las vacas a partir de las cuales nosotros estamos recibiendo esa leche. Si son vacas de pastoreo o si son vacas de foodlots, que reciben tipos de alimentación totalmente diferentes y por lo tanto va a incidir en la composición de la leche y de la carne también. Las vacas que se alimentan compacto van a tener en la leche un predominio de ala, de dinamédico de omega 3, que es el mismo que tenía una acción antiinflamatoria. Por el contrario, las vacas de foodlots que se alimentan con distintos tipos de cereales, que va a haber un predominio de omega 6 y por lo tanto tengo mayor posibilidad de generar inflamación. Otro punto a tener en cuenta es que dentro de la fracción proteica de la leche se encuentra la beta caseína. La beta caseína sabemos que hay básicamente de dos tipos, A1 y A2, difieren entre ellas la ubicación de una aminoácida en la posición 67, la alina tiene la A2 y la estilina la A1 y hace que haya un cambio y es que a partir de la A1 se puede generar un táctil, que es el beta caseína 7, que tiene efecto proinflamatorio. Se forma a partir de la A1, no a partir de la A2. ¿Dónde se encuentra cada uno de estos tipos de beta caseína? La A2 nos encontramos en razas asiáticas, yarsel, garsain, búfala, oveja y clavos. Y la A1, la holstein, y sabemos que la holstein, y sabemos que la holstein proviene de la holstein. Entonces, la pregunta es que recomendamos, tenemos en cuenta el IGP-1, que veíamos que la fermentación se puede llegar a destruir, no nos preocuparía tanto ahí. Tenemos en cuenta los vacas fermentados, tenemos en cuenta el tipo de alimentación de las vacas, que si son limitadas a pasta, como suceden en los establecimientos agroecológicos, básicamente iba a tener omega 3 y no omega 6. Y si pensamos un poquito más en el tipo de beta caseína, los productos de cabra, de oreja y de búfala también serían mejores porque tienen beta caseinados y por lo tanto también mejor su sustituibilidad. Y se ha observado que la leche, en comparación con los derivados fermentados, no se asocian con inflamación y preso oxidativo. Obviamente, hay que tener en cuenta también que viví en Capital Federal, no es lo mismo que viví en el sur, nuestro país es muy extenso, la disponibilidad de alimentos no es la misma en todas las regiones del país, que también trabajamos con pacientes con recursos muy diferentes en cuanto a accesibilidad. Entonces, se da un poco toda esta teoría, bajarla a la práctica pensando en cómo podemos hacer en mayor línea a nuestros pacientes. Ese es el trabajo. Y acordarnos de que, no solo a partir de los lácteos podemos cubrir nuestras necesidades de calcio, si hoy sabemos que a partir de las fuentes vegetales, hay fuentes vegetales con muy buena biodispolibilidad, como son todas las crucíferas, alrededor de un 50%, el bloco hay alrededor de un 60%, los lácteos tienen una biodisponibilidad alrededor de un 30%, también las almendras, semillas de sésamo, y quizás ver un poco más los factores que pueden inhibir la absorción de cáncer con el consumo de sodio, el sedentarismo, tratar de ver de qué manera llegamos a cumplir las necesidades. Y volver a ver que no moralizar ningún alimento, sino de que revisarlo tiene sentido a veces sacar los plantes cuando quizás yo observo que no estoy consumiendo frutas, no estoy consumiendo verduras, si hay muchas más cosas para hacer, mirar siempre el macto y no solamente un alimento en particular. Se desarrolló esta herramienta que básicamente se usa en investigación, que es el Dietary Inclamatory Index, que simplemente se los quise mostrar, si uno quiere realizar investigación y evaluar el efecto inclamatorio de la dieta, está desarrollada esta herramienta, básicamente se hace este procedimiento estadístico y permite ver, se formó a partir de 45 componentes, y nos permite hacer estudios y evaluar el potencial instalatorio de un plan de alimentación tomado en su conjunto. Y quería hablar un poco de las dietas alternativas, que se utilizan hoy en día, seguramente a todos nos llegan muchos pacientes siguiendo distintas dietas, que es un poquito cuál es la evidencia. Todas las sociedades relacionadas con el cáncer nos dicen que no existe evidencia científica que sustente que un alimento o una dieta especial pueda curar el cáncer. Una de las dietas que más frecuentemente, muchas veces, plantean los pacientes que están siguiendo es la dieta de canina, ¿sí? Tiene postura en esta dieta, lo que plantean es que con la alimentación es posible modificar el THS de la sangre mediante la distribución de los alimentos que tendrían un potencial ácido, todos los que dirigen básicamente animal, el azúcar, el alcohol, y aumentando los alcalinos, ¿sí? Todos los que dirigen vegetal. Y un poco lo que plantean es que las células malignas se desarrollan en un medio ácido y por lo tanto, si aumentamos el THS de la sangre, lograríamos evitar la formación. Nosotros sabemos que el consumo de alimentos ácidos o alcalinos no va a lograr modificar el pH de la sangre. Hay un rango fisiológico que es de 7.35 a 7.45. Hay mecanismos reguladores para que se mantenga estable, riñón, pulmón y mecanismos vastos. No vamos a lograr nosotros con la dieta modificar ese TH. Si podemos modificar el pH de la orina y eso muchas veces se utiliza en el tratamiento de la lipiasis, ¿sí? Y con tiras reactivas se va midiendo en la orina y se va viendo si el THS se modifica, pero no vamos a lograr modificar el THS de la sangre. Si hay una revisión en la cual se vio que siempre dentro de este rango fisiológico normal el consumo sostenido en el tiempo de una carga más acidogénica puede desplazar un poco el TH hacia el lado más ácido, pero nunca fuera sin derecho al rango fisiológico. Otra de las dietas que muchas veces se plantean es la dieta cetogénica, en la cual se reduce notablemente el aporte de datos de carbón y tiene un predomínio de grasas. Básicamente lo que se busca es disminuir el IGF-1, es decir, esta manera de disminuir la proliferación del tumor. Esta es una revisión que se publicó el año pasado. En principio no hay evidencia suficiente sobre el rol potencial en el tratamiento del cáncer o la reducción de los efectos secundarios. Si se están haciendo muchos trabajos en tumores cerebrales, en bioblastomas y están obteniendo algunos resultados buenos, pero obviamente falta mucho todavía por estudiar. Algunos, uno de los aspectos más importantes es los tumores, los efectos adversos que se pueden presentar y considerar que no todos los tumores responden igual y que por lo tanto esta dieta no es el cáncer, es como un conjunto de enfermedades y no todos los tumores responden igual, lo podemos generalizar. El bioblastoma, la verdad es que están viendo algunos resultados muy buenos, pero si no tiene un control profesional, uno de los principales inconvenientes de esta dieta es la herencia y el sostenimiento en el tiempo, son muy difíciles de sostener en el tiempo y me hacen pacientes que realmente tienen un grado de estrés importante, pueden generar una pérdida de estrés importante y otros trastornos, básicamente un deterioro del estado de nutrición. Y bueno, algo que cuando yo leí porque me llamó mucho la atención y seguramente a muchos que como yo en su momento nunca lo habían escuchado, les va a pasar lo mismo ahora, es el planteo de la el ayuno o la restricción calórica como útil en el tratamiento del CAFSA, se plantea que puede contribuir a disminuir la progresión tumoral, que puede utilizarse como ayudante, aumentando el efecto del tratamiento oncológico y disminuiría también la toxicidad. Se ha planteado el ayuno intermitente, se han hecho varios estudios, el tema es que se utilizan distintos días de ayuno, 24, 48, 72 horas no está claro, los estudios son bastante diversos, en algunos casos yo veía, por ahí utilizan 24 horas de ayuno, debido por ejemplo al descansar de mama, premio a la quimio y después 24 horas de ayuno posteriores y se ve que disminuyen notablemente la toxicidad, sobre todo los síntomas gastrointestinales asociados con la quimio. También se ha planteado un ayuno de él en el día de 16 horas, solamente se permiten líquidos sin azúcar y después durante 8 horas sin la ingesta más libre. Básicamente los mecanismos, lo que se busca es dividir entre uno y por lo tanto dividir una inflamación, y se ha visto que también aumenta la cortosis y la angiogénesis, porque la célula normal y la cancerígena responden de una manera diferente. Ante la deprivación de nutrientes, la célula normal tiene la capacidad de adaptarse, va a invertir su energía en lugar de crecer en procesos de mantenimiento y de protección, y de esa manera distribuye la toxicidad entre la quimio y puede contagiar la célula cancerígena, que crece de forma, no se puede detener por toda la frustración epogénica que tiene, lo que sucede es que la deprivación de nutrientes no se puede adaptar y se vuelve más vulnerable a la quimioterapia. Obviamente algunas observaciones. Por supuesto que pueden tener efectos adversos y tengo que considerar varios factores. El estado nutricional del paciente, yo creo que esto nunca lo aplicaría en un cáncer de cabeza y cuello, que llegara a un consultorio con una pérdida del 10% o más del peso corporal. La localización del tumor, nuevamente un poco del mismo ejemplo. El tratamiento oncológico que se prescribe, quizás no es útil con todas las católogas. Y también la herencia. Quizás, por ejemplo, en una paciente con cáncer de mama, con disulina resistencia, que sabemos que muchas veces aumenta luego del tratamiento, se podría evaluar si pensamos en algún ejemplo. Pero ser muy cuidadosos porque sabemos que nunca, nuevamente el cáncer es un conjunto de enfermedades y no podemos generalizar. Hay un riesgo claro de deterioro del estado nutricional, que sí sabemos porque hay evidencia que puede generar menor tolerancia al tratamiento, mayor probabilidad de rechazos y de suspensiones, mayor número de complicaciones y un impacto sobre la calidad de vida. Bien, algunas palabras sobre los suplementos. Ya terminando, ¿estamos bien con el tiempo? Gracias. En general, esto me voy a pasar más rápido porque va a hablar más el otro lado. Sabemos que en general siempre se utiliza. Ser cuidadosos porque pueden interactuar, interpellir más el tratamiento. Si pueden favorecer, por ejemplo, dermatitis en el caso de la radioterapia, tener efectos adversos, lo vamos a ver más en detalle. Si me interesa mencionar, con respecto a los antioxidantes, no hay recomendaciones claras. Sabemos que pueden influir sobre el tratamiento, aumentando o disminuyendo su eficacia. En general se dice que tenemos que promover que el paciente cura sus necesidades a partir de la dieta. Una cosa es en la prevención y otro punto muy diferente es en el paciente que está con la enfermedad activa, que está recibiendo un tratamiento. Las deficiencias son bastante frecuentes, ¿sí? Lo que es vitaminas de complejo B, vitamina C, zinc, serenio. Importante entonces, algo que podría decir que no muy frecuentemente se realiza, indagar esas deficiencias, vitamina D, ¿sí? Y suplementar si es necesario. Básicamente, considerar siempre la suplementación de omega 3, en gran parte por su acción antiinflamatoria. También se ha visto que es útil en el tratamiento de la capexia y podría aumentar la sensibilidad a la quimioterapia y reducir la toxicidad. Y la vitamina D, ¿sí? Importante en general se ve que hay un déficit de vitamina D en la población en general. En estos pacientes en particular nos interesa porque se asocia de manera inversa sus niveles plasmáticos con la incidencia de cáncer. Se ha escrito que pueden tener propiedades antifimorales y considerar su efecto beneficioso en la salud ósea, porque tanto la enfermedad como el tratamiento pueden generar un déficit de hielo a nivel ósea. Entonces, ya para terminar, ¿con qué nos quedamos? Aumentar el consumo de alimentos de origen vegetal, frutas y verduras. Preferentemente orgánica, sí o no, ahora lo podemos ver. En general se ha visto que, está claro en los estudios, el nivel de pesticidas y demás es mucho menor. El valor nutricional se ve que a veces es superior, pero no en gran cantidad. Y entre no consumir verduras, porque no puedo acceder a las orgánicas y consumirlas, obviamente preferimos consumirlas. Hay forma de lavar a veces, por ejemplo, las verduras de hoja, mezclas con agua, con bicarbonato y un aire, que logramos quitar los pesticidas y los podemos perfectamente utilizar. Considerar las verduras de extracción en una relación poste, porque tienen mayor cantidad de nutrientes y estamos consumiéndolas. Considerar el consumo de glucíferas, que sí fue lo importante. Tienen muchos fitoquímicos y mucha acción beneficiosa. Ajo, cebolla, granos enteros de bumbes, semillas, frutas secas. Acordamos de activarlas, ¿sí? Para diminuir todos los inhibidores de la disponibilidad de nutrientes, ¿sí? Condimentar nuestras comidas, utilizar especias, utilizar hermanas aromáticas, incluirte al verde, vino tinto con moderación también. Cocinar, por allá está la cocinerita. Cocinar más en casa, evitar tanto alimento de compras y delivery. Mirar las etiquetas, mirar los conservantes. Ya ves el testigo, fijarnos en el listado de ingredientes. Es un alimento que tiene más de 5.000 ingredientes y sube. Es un alimento que seguramente está muy refinado y tratar de chequear eso. Ver un poco los alimentos de higiene animal. Ver lo que elegimos, carnes, madras con relación. Pollo, preferentemente, pastoriles. A apuntar el consumo de pescado o otros alimentos fuentes de verdades. Y evitar el consumo de todo lo que es más refinado, quedan desinfluidos en la producción de la parilla. Y todo lo que tenga más aditivo, azúcar y el consumo menos excesivo. Ya terminamos. La verdad, no sé cómo hiciste en una hora para pasar por todo. Es decirlo un poco rápido. Por la dieta, sí. Sé que para algunas personas era como un ritmo rápido. Pero obviamente por eso lo grabamos y por eso lo vamos a editar y hacer que se vean bien los slides y todo para que lo puedan ver con detalle. La verdad es un montón de información. Y como vos bien dijiste, esto es como una guía para las nutricionistas poder guiar a los pacientes de ver el macro, ¿no? Y bueno, dijiste algunos tips también de dónde tener cuidado las advertencias, ¿no? Te digo, te hago un par de preguntas que estuvieron viniendo. Una, cuando hablaste de los suplementos, de las semillas de vino y que hablaste de no consumirlos como suplementos, ¿cómo consumirlo entonces? Consumir las semillas son dos cucharadas de semillas, ¿sí? Molarlas o dejarlas en remojo, siempre para activarlas, ¿sí? Morías, recién morías, ¿sí? O activarlas y dejarlas en remojo, ¿sí? No comprarlas, morías. Morarlas, ¿no? Claro. Perfecto. No sería conveniente. Después, son dos como preguntas bastante específicas, ¿no? El tema de los aceites vegetales, si son recomendables por el tema de la oxidación. En realidad, no sé exactamente a dónde apuntará la pregunta que nos han hecho. Los aceites vegetales se pueden utilizar. Yo siempre recomiendo utilizar el aceite de oliva por todos los beneficios que tiene, no solo por la calidad de grasa, sino también porque tiene muchos antioxidantes, ¿sí? Así que creo que ese es un punto importante. Y, por ahí, chequear el consumo de los otros aceites en movilidad solo, de maíz, para el equilibrio que planteamos entre omega-3 y omega-6 para no favorizar la inflamación, si bien, obviamente, no es el único factor plan jurídico que va a, como les dije, siempre todo el plan de alimentación. Y esto te lo agrego, el tema de con cuál cocinar. El aceite de oliva para las ensaladas es bárbaro. Sí. Y para cocinar, ¿cuál? Porque hubo como épocas tendencias que decían cocinar con aceite de oliva, después no porque no tolera tan bien la temperatura, mejor el aceite de coco. En realidad, yo prefiero el aceite de oliva y pequeñas cantidades para, por ejemplo, una cocción al horno para evitar que los alimentos se puedan utilizar y no hay ningún inconveniente. Y lo sigo eligiendo. Perfecto. Perfecto. Después, preguntaban acá, bueno, vos hablaste de las interacciones del cúrcuma con diferentes terapias. Acá preguntaban si estás al tanto de alguna interacción con el cetruximab, que es uno de los antibióticos con los cronales que se utilizan, pero en general con... En general es con... No, con la quimio, sí, pero no con... Claro, con la quimio más tradicional. Exacto. Sí, sí, sí. Bueno, acá preguntaban cómo se llama, no, la página para ver las interacciones que es la del slow catering, después la vamos a postear, esa en el Facebook, así aparece ahí. Y después, bueno, acá preguntaban dónde obtener ejemplos de dietas antiinflamatorias. ¿Tenés alguna página que te parece recomendable? En realidad no está establecida la dieta inflamatoria ideal. Sí, en general, uno un poco va viendo estos ejemplos, como diríamos, de la Mediterránea o de la dieta de Okinawa. Hay... Después el doctor Wade también, Andy Wade, tiene su página donde plantea la dieta antiinflamatoria y puede ser interesante leer el material, pero no existe una dieta antiinflamatoria ideal definida todavía. Es un poco los lineamientos que vos planteaste... Sí, claro. Y mucho aspecto que yo digo se plantea en la bibliografía, todavía no existe así. Claro, claro. Y después acá alguien hacía referencia al estudio, no sé si te has familiarizado con el libro este, el China Study. Sí, el estudio de China. Y si tenés algo para comentar sobre eso. Sí, en realidad, yo lo leí, lo tengo al libro. Me parece que son posturas, ¿no? Me parece que hay distintas posturas, respetables todas. Yo elijo la que presenté hoy porque creo que es importante tratar de apuntar, ¿no?, a determinados nutrientes en particular, sino ver un poco más en macro y ver que podemos ir sumando, ¿sí? Porque ahí son conclusiones que sacaban en su momento, lo que hace que esto es mucho más abarcativo y también mucho más posible de realizar y de llevar adelante. Tengo entendido también que el China Study es un grupo muy homogéneo en cuanto a la genética, ¿no? Es un grupo salvado en China, o sea, con otra genética, otra biología. Es muy referente desde ese lugar a esta realidad. Entonces, eso no podemos dejar de tenerlo en cuenta, por ejemplo, con el ejemplo que veíamos de la soja, por ejemplo, en las empresas asiáticas, cómo se ve el consumo, y en nosotros, por ahí, no tendría sentido, si lo consideramos, el consumo de soja en relación con el cáncer de mama, no tendría sentido nosotros. Esos aspectos más, esa carga genética y esas diferencias en el mundo. Sí, ese ejemplo me parece el bárbaro de la soja, porque no es aplicable a las diferentes personas, es aplicable a nosotros. Buenísimo. Bueno, genial. Buenísimo. Mil gracias, Alejandra. La verdad que un placer tenerte. Gracias. Algunos preguntaron dónde hacer alguna pregunta, va a quedar tu mail. Sí, sí, sí. También, bueno, Alejandra tiene su consultorio y la consulta también. Pero bueno, va a quedar el mail para que... Si la asistieron en Facebook, podemos después buscar algo, no tengo problema. No. 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 No.